Amamos de formas distantes Como distante ni yo mismo Como amar para ser precisos De un universo, de un instante De un juego en el que así sentimos Creciendo tal de amar a mares Sabemos tanto del olvido Que olvidamos cerrar la puerta Y se colaron tantos sueños Dejando al corazón dispuesto Para entrar tú en mi tendido Para olvidarme en ti Despierta Creemos tanto en el dolor Que tanto duele ser Increíblemente frágiles Antes de amor Tenemos tanto de ignorar Que no sabemos inocentes Culpables de tanto tener La vista puesta en la ciudad Que nos cobija De la noche Nos ilumina por llegar Amar de formas distantes Como amar para ser precisos Cuando andamos Cuando andamos Creciendo por amar Creemos tanto en el dolor Creemos tanto en el dolor Que tanto duele ser Increíblemente frágiles Antes de amor Creemos tanto en el dolor Que tanto duele ser Increíblemente frágiles Increíblemente frágiles Antes de amor